Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, espero que te encuentres muy bien en esta ocasión vamos a aprender una puntada para bordar estas uvas no les había compartido ninguna puntada para uvas y creo que ya es necesario sobre todo si tú estás participando en los retos mensuales de bordado y querías bordar unas uvas, bueno pues ya puedes realizar esta puntada para tus uvas, aprovecho para invitarlas a que participen en los retos mensuales de bordado, pueden ir a facebook y buscar el grupo bordando a mano y también mi página manualidades y bordados estamos realizando retos mensuales como les digo y se trata de bordar una servilleta con mínimo 4 de mis puntadas y por cada labor terminada ustedes participan con un boleto para una rifa de un paquete con material para bordar es decir, si tú realizas dos servilletas con mis puntadas participas con dos boletos para la rifa si tú terminas cinco servilletas con mis puntadas participas con cinco boletos la rifa la voy a realizar en un en vivo en mi página de facebook que se llama igual que este canal manualidades y bordados el día 15 de julio ahí vamos a saber quién de los que participan se va a ganar el paquete de bordado bien, vamos a comenzar voy a insertar mi aguja en cualquier parte del contorno y con una hilada la voy a dividir a la mitad es muy muy importante que calculen bien que sea la mitad bueno, lo más preciso que se pueda aquí insertamos en el contorno voy a salir a un lado, ya sea izquierda o derecha o arriba o abajo de la hilada que acabo de hacer con una pequeña separación más o menos han de ser unos 3 milímetros, 4 voy a cruzarla y voy a insertar en el contorno dejando la misma separación que dejamos aquí vamos a hacer lo posible de que sea la misma separación acá recuerden, la hilada va cruzada y todas las que siguen van cruzadas bien, voy a salir inserté aquí si yo inserté aquí mi aguja voy a continuar hacia acá y acá voy a continuar hacia abajo es la misma dirección entonces continúo aquí y voy a cruzar mi hilada no es hacia acá, es cruzada todas van cruzadas y voy a insertar aquí salgo nuevamente y voy a cruzar para insertar en el contorno de este lado y así voy a ir avanzando hasta llenar mi uva iba a decir mi fresa pero porque esta servilleta tiene otra fresa acá que después también la vamos a bordar y les voy a compartir el paso a paso bien, yo hasta aquí las voy a dejar voy a terminar y les voy a mostrar el siguiente paso miren, así es como nos va a quedar y ahora con un color diferente también en doble hebra yo voy a utilizar este que parece rosa pero a la vez parece lila y bueno, es como una mezcla iba a utilizar un color morado parecido a este más fuertecito pero no se ve muy bien aquí en la cámara entonces dije voy a utilizar un color claro para que se vea bien lo que vamos a trabajar o como va a quedar ya ustedes pueden realizarlo con los colores que ustedes gusten bien, voy a salir aquí y voy a trabajar un petatillo voy a comenzar levanto esta piso levanto piso levanto piso levanto y así voy a ir haciendo este petatillo hasta llegar donde comencé bueno, vamos a dar varias vueltas aquí levanté piso levanto aquí te quiero mostrar un tip que yo hago para para no insertar a la tela y volver a salir para realizar otra vuelta de petatillo entonces lo que yo hago es que ya cuando yo llegué aquí mira si yo continúo así pisando levantando pisando levantando lo que va a pasar es que yo vaya haciendo el petatillo y vaya pisando y levantando las mismas que ya pisé y levanté entonces así así no quiero realizarlo entonces lo que voy a hacer es que a ver a esta le toca pisar a esta levantar pero la voy a levantar y voy a levantar la que sigue que fue la primera que pisamos de esta manera aquí aunque se junten dos que levantamos no importa porque en la siguiente vuelta esta que se levantó se va a pisar y ahora se van a levantar estas dos para llevar la secuencia de ir pisando y levantando entonces yo lo voy a continuar así normal y ahorita les muestro lo que les estaba comentando vamos a continuar este petatillo aquí ya llegué yo a la parte donde comenzamos y es aquí donde quiero que pues explicarte para que puedas entender vamos a levantar esta hilada pero si yo piso la siguiente nos va a quedar mal entonces fíjate aquí esta la levanté esta hilada voy a pisar esta y a levantar las dos siguientes voy a levantar estas dos y así para ir realizando el petatillo este petatillo lo vamos a realizar hasta donde nosotros queramos podemos llenar toda la uva o simplemente dejarlo como yo lo dejé y mira aquí también voy a levantar estas dos para emparejarme y seguir el petatillo normalmente una se pisa una se levanta espero haberme dado a entender si no realízalo insertando la aguja a la tela y volviendo a salir como normalmente lo realizamos yo solamente te quise compartir este tip pero si no lo has entendido realiza el petatillo normalmente como lo hacemos insertando a la tela mira aquí yo ya terminé y pues ya no voy a salir porque pues ya aquí lo voy a dejar y así nos va a quedar ahora vamos a realizar la puntada de ojal para el contorno de la uva estoy utilizando un color morado oscuro en una sola hebra también puedes realizar el delineado con la puntada tallo te recomiendo siempre utilizar un color oscuro que haga resaltar tus bordados pero esto es opcional y así es como nos han quedado estas hermosas uvas con una puntada sencilla pero muy bonita en el siguiente video vamos a bordar las hojas también con una puntada sencilla pero que también se va a ver muy muy bonita así que esto ha sido todo gracias por llegar al final del video nos vemos en el próximo